¿Qué es el rol del asesor? Hicimos un taller que fue 20-30 al rol del asesor, el título del todo el día y ahí adentro sucedieron charlas, nos tuvo Fernando Andrade, nos tuvo por ejemplo César Belloso, un expresidente de Aprecid y que además él contó la evolución del rol del asesor. Fernando contó por ejemplo la interacción o el modelo interactivo de la transferencia en donde está la ciencia generando, los productores traccionando las necesidades y la necesidad de tener ahí alguien que interactúe con todos y que se anime a entender a toda la ciencia y transferirlo de la mejor manera. También tuvimos personas que hablaron de Actech, pero también de las tecnologías, no solamente las del agro, sino las que pueden venir, no desde el agro, pero sí que influyen en el agro, la robótica y cuestiones de esas. Y también de la Universidad Austral, vinieron a mostrarnos una encuesta acerca de qué piensan los millennials de lo que va a ser su rol en el campo y cerró con una charla excelente que también se la puede encontrar en internet, Diego Golombek. Ah, que brillante, es un científico brillante. Y él vino a contarnos la idea de desaprender. Lo planteamos en términos de a todos los que ya aprendimos una manera y que entendemos que el futuro, el rol puede llegar a venir por otro lado, no solamente de, por ejemplo, no saberte de memoria todas las cosas porque hoy hay aplicaciones que te pueden dar esa solución, sino tener otro rol, entonces capaz que tenemos que desaprender lo que tenemos para animarnos a aprender lo nuevo. Así que fue impresionante. Exactamente, eso fue la segunda parte, los segundos dos días del Congreso, en nuestra sala también, se hizo el simposio ganadero, donde dos de las charlas fueron propuestas por nosotros, con Fer Clemente, allá de la zona, que dio una charla muy interesante, también con mucha gente que quedó afuera, hablando acerca de qué manera se pueden seleccionar los híbridos para silaje o qué mirar, qué parámetros mirar para poder seleccionar ya los híbridos de silaje y él también dio su opinión acerca de cómo tienen que ser un buen híbrido de silaje y Johnny dio una charla acerca del manejo agronómico para sí lo que entendemos no tiene por qué ser similar al del grano y planteamos una discusión. Bueno, ahí lo que planteamos y es nuestra manera, él tiene una postura, nosotros tenemos también una manera de recomendar y lo que hicimos invitar para poder dar el debate acerca de que nosotros estamos hablando de bajar la densidad, nosotros tenemos mucha información que nuestros híbridos, puntualmente, porque los seleccionamos para silo pensando, arrancamos, como siempre te contamos, de la necesidad del productor y el productor, si le tenemos que decir un híbrido que rinde lo mismo con la densidad que él sembrá para grano y si le va a ir mejor teniendo que poner más, de alguna manera estamos encareciendo la ración. Nosotros buscamos, de la que tiene que sembrar para abajo sería lo mejor, es una manera también de que le rinda más la bolsa por hectárea y que la ración ya empiece a bajar. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar en la selección y el mejoramiento de los híbridos para silo, buscando y seleccionando puntualmente por distintos parámetros que se pueden medir, que sea esta la respuesta de los híbridos. ¡Gracias!